Hola amigos como están? Bienvenidos a otro video más de World of Kings versión 4.0 y hoy les voy a hablar rápidamente de uno de los nuevos eventos que pusieron que se llama Flashback vamos a leer las reglas para que no se confundan lo primero que hice es que es una mazmorra, bueno es un ensayo con atributos balanceados en donde tenemos que matar a los mozes obviamente para recibir recompensas y no se limita la clase y el poder, se recomienda que el equipo esté formado por 5 personas un tanque, 3 DPS y un healer cuando todas las personas mínimo de nivel 60 estén listas el líder tiene que meter el grupo a la Dungeon 3 Dungeons semanales, dice que se pueden semanales derrotar a cada uno de los mozes la primera vez por semana nos va a dar una recompensa y dice que los jugadores van a ser transformados en una clase especial que estaba ahí rotando dependiendo de la semana pero es importante que tengan en cuenta lo siguiente que les voy a ir explicando mientras tanto les voy a mostrar el gameplay del que hicimos, Dragon Tom aquí pueden ver las recompensas aproximadamente de cada uno de los mozes una llave del Valhalla, cupones de Zed, etc. también pueden ver las que vienen la otra semana aunque esto me parece que está buggeado porque nos muestra exactamente las mismas tres y yo creo que eso lo deberían ir cambiando pero aquí nos muestra las mismas tres y aquí pueden ver digamos las dificultades, el Overlord o a lo que equivaldría el Overlord que equivaldría, los buffs, debuffs, etc. lo pueden ver todo entonces vamos a ver un gameplay y les voy a decir de una vez que no se confundan no crean que su personaje cambiando a esta clase va a ser el DPS que ustedes van a hacer acá si ustedes se dan cuenta, primero que todo a la izquierda donde está el equipo está el gear de cada uno y es menor al gear que tenemos pero es el gear que correspondería al Overlord de la dificultad del flashback entonces no se confunden que estas estadísticas no corresponden a las estadísticas de su personaje incluso si ustedes se dan cuenta no podemos entrar al menú normal no podemos ver cuáles son los emblemas, cuáles son los charms, cuáles son las skills qué nivel tienen las inscripciones no podemos ver nada de eso porque en realidad son estadísticas balanceadas que el juego pone por default para todos entonces eso tienen que tenerlo muy en cuenta no crean que si ustedes se cambian a esta clase ese es el DPS que van a hacer porque eso no es así es simplemente una forma que el juego tiene para que ustedes prueben otras clases y para que vean más o menos el DPS que deberían tener con estas estadísticas que les muestra en esta modalidad de una vez les digo que el equipo tiene que ir formado como les decía por 5 personas pero es la misma configuración de equipo que debería tener cualquier dungeon en donde tenemos que tener a un tanque, un healer y 3 DPS ustedes si van a entrar con 4 DPS y un tanque les va a cambiar los 4 DPS por la clase de DPS de la semana y van a entrar sin healer no es que alguno de ellos de forma random le ponga el rol de healer y a otro de forma random le ponga el rol de tanque eso no es así por ejemplo ustedes saben que Lagos siempre ha sido nuestro tanque y aquí lo único que hizo fue pasar de Vanguard a Templar Celeste que es el Archon que siempre va con nosotros pasó de Archon a Saint y nosotros Allbyte, Ener, Gúmino y yo que somos los DPS normalmente pasamos de nuestras clases originales a Frost Whisper también quiero que se fijen brevemente en el DPS que estamos haciendo este DPS obviamente que tenemos las mismas estadísticas los 3 y que corresponde digamos al conocimiento que cada uno tenga de la clase de la rotación que se haga eso si puede afectar acá la rotación se afecta entonces por ejemplo aquí nos dimos cuenta que uno de nosotros hacía mejor rotación que otro etcétera y también se puede notar un poco es lo que yo pienso déjenme sus comentarios en la parte de abajo que también se puede notar que a veces la net o la conexión influye un poco en el DPS que hacen porque supuestamente si tenemos las mismas estadísticas y la misma clase y conocemos cada uno de nosotros la clase en teoría deberíamos estar haciendo el mismo DPS en teoría pero esto no se ve reflejado de la misma forma entonces yo tengo la teoría de que esto puede ser alterado por la conexión que cada uno tenga pero no estoy seguro déjenlo en los comentarios lo que ustedes opinen y lo que les voy a dejar acá es el gameplay de solamente este flashback obviamente solo hicimos los 3 pero solo les voy a poner este porque realmente los otros son exactamente iguales y el rol no cambia si ustedes quisieran cambiar de rol por ejemplo si ustedes son DPS normalmente y quisieran ir de Saint en el flashback tendrían que ustedes pasarse a una clase de healer cualquiera puede ser vampiro, puede ser archon, puede ser bard la que ustedes quieran, la que tengan desbloqueada y al entrar al flashback automáticamente les va a convertir esa clase en el Saint que es el de esta semana eso va a cambiar cada semana según lo que pone el juego toca esperar a ver igual con los mapas espero que cambien también la dificultad de Overlord, etc si ustedes se dan cuenta aquí también tengo que aclararles algo y es que las clases no cumplen con digamos las mismas condiciones que una clase configurada por nosotros y yo me di cuenta cuando fui de Saint dentro del flashback comparando a mi Saint hacía mucho menos DPS tenía un dispel menos porque no tenía configurada supuestamente o supongo yo una de las inscripciones entonces esto puede cambiar un poco su conocimiento de las clases en el juego y esto es digamos que estándar esto es base para todos entonces eso quiero que quede muy claro y que no se vayan a confundir y no piensen que si ustedes se cambian a esta clase van a ser ese DPS o que ustedes que cambian a este tanque van a ser ese DPS porque no es así ¿listo? eso es lo único que quiero que quede claro y les dejo el resto del gameplay para que lo vean y para que vean pues como competimos siendo tres Frost Whispers en este flashback estábamos súper súper divertidos porque decíamos que All Byte tenía mejor DPS que no sabíamos cómo hacía que Nergumira no tenía idea porque el Sberserker no tenía idea de qué estaba haciendo con esta clase que es la primera vez que él juega a un personaje de rango entonces realmente esto es muy divertido para los que quieran probar otras clases o para los que no sepan cómo se juegan estas clases espero que pongan clases raras no sé un Chaos Warlock que pongan el Fire Frost Whisper el Mago S no sé que pongan el Dune Starlight cosas así que pongan diferentes clases raras para que podamos probarlas a ver cómo son las esquís y la rotación etc entonces espero que les haya gustado este video nos vemos en un próximo video estaré subiendo video diariamente sobre contenido del juego también para los que no sepan cambiamos de Discord les dejo el enlace de mi servidor aquí abajo donde puedo responder dudas donde la gente puede hablar conversar donde pueden decir sus experiencias donde pueden preguntar donde hay información del juego también allí está por ejemplo la nueva ubicación de todos los libros y todos los escenarios nuevos tengan en cuenta que el mapa nuevo exige más interacción con nosotros que los mapas anteriores tienen que hacer misiones tienen que hacer un montón de cosas por ejemplo para los que no sepan para poder volar en el nuevo mapa necesitan mínimo tener reputación nivel 4 entonces ténganlo en cuenta y bueno espero que les guste y cualquier cosa no se olviden de escribir en los comentarios nos vemos en un próximo video gente bye bye chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.